Y a bailar con la nueva generación Luz Roque Y dice, y a bailar mujeres Por ahí chato muchachito según dice su mamá Que le puso anicetito dicen que soy su papá Por ahí chato muchachito según dice su mamá Que le puso anicetito dicen que soy su papá Bueno, vamos a ver con la prueba Del ADN se sabrá, sabrá verdad Si sale siendo mi hijo lo que quiero que haga es lo siguiente Quiero que toque a corrió Así como su papá Que vaya pa' El Salvador Así como su papá A comer la maringada Así como su papá También el pollo campero Así como su papá Que coma mucho supo Así como su papá Pa' que sea un buen semental Así como su papá Y que coma mucho garrobo Pa' poderlo bautizar El garrobo El garrobero Y ese acordeón de Armandil Quiero que toque acordeón Así como su papá Que vaya pa' El Salvador Así como su papá A comer la marijada Así como su papá También el pollo campero Así como su papá Que coma mucho supo Así como su papá Pa' que sea un pase mental Así como su papá Y que coma mucho garrobo Pa' poderlo bautizar El Garrobero 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 Vamos a continuar con más ambiente, con más música, para seguir disfrutando de su pieza, que es la de Natal Guerrero. Vamos a bailar, vamos a disfrutar, después de que se vaya a bailar, hombre con hombre y mujer con mujer. Continuamos. Claro que sí, y seguimos comprasiendo peticiones para toda la gente que nos acompaña. Bienvenidos. La gente que está en la parte de Juelita, vénganse, vénganse. Los amigos que están en casita, los amigos que están en casita, vénganse. Alístense porque esto se está poniendo al rojo. ¡Vito! Seguimos comprasiendo, se llama y dice, Palito y Aguacate. Y suena esa cordón, por favor. Cuando él la tiene en su casa, un palito de aguacate. Y abajo ella se la pasa bebiendo por Atecate. Me dice, mira mi negro, yo quiero que me acompañes. Yo quiero estar a tu lado, contento para abrazarte. Y yo le contesto así, te voy a acompañar. Pero si me vas a dar, lo que yo te pedí. Y verás que seguiré, contigo hasta amanecer. Y espero tu decisión, con mis ojos de sabor. Y ese palito, lo tiene la bruja del timbal. Allá en Catemaco. Manuela tiene en su casa, un palito de aguacate. Y abajo ella se la pasa bebiendo por Atecate. Me dice, mira mi negro, yo quiero que me acompañes. Yo quiero estar a tu lado, contento para abrazarte. Y yo le contesto así, si te voy a acompañar. Pero si me vas a dar, lo que un día yo te pedí. Y verás que seguiré, contigo hasta amanecer. Y espero tu decisión, ya dice algo de sabor. Y vuelve el sabor, el nombre del acordeón. De Armandín, de San Marcos, y su acordeón sabanero. ¡Huy, huy, huy! ¡Sí, señor! Y la espera, y la encogedó. ¡Huy, huy, huy! Y así lo goza la gente del Arenado, con mucho sabor. ¡Ripo! ¡Gosa! ¡Gosa! ¡Como lleno! ¡Gosa! ¡Y LOS TAYEROS! ¡El sabor! ¡LOS TAYEROS! ¡TEM SABOR! ¡Para qué sabor, pero qué rizado! Y sopla, sopla con ese exacto foro Uy, 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 uy Y esto la goza, amigo Juker Balvinia, por favor Uy, 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 uy